Debido a las fuertes lluvias de los últimos días y el sedimento que está cayendo al río, producto de un deslizamiento en la parte alta de quebradas en San Isidro de El General, el Instituto Construcente de Acueductos y Alcantarillados tuvo que sacar de funcionamiento la planta de operación. Esto porque al caer gran cantidad de material sucio y turbiedad, afecta el suministro del agua potable y no se puede trabajar así. Esa es la razón por la que este lunes gran cantidad de vecinos de los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores se han visto afectados con el agua potable. Las autoridades de la AIA precisan que ya están recibiendo agua limpia, por lo que ya están llenando los tanques nuevamente y que la población reciba el servicio con normalidad. Debido a las lluvias que han habido ahora en la parte de arriba y de quebradas y por un deslizamiento, nada más que el jefe técnico no me puede decir dónde porque dice que hay que caminar para ver dónde es, pero según el sedimiento que está viniendo por la quebrada sí es bastante. Entonces, debido a eso, tienen que sacar la planta de operación, ¿verdad?, porque no se puede trabajar con tantas unidades de turbiedad. Sin embargo, ahorita pregunté a los compañeros de la planta potabilizadora, indica que ya tienen agua limpia, agua clara, agua limpia, digamos, por lo menos no con la turbiedad que estaba llegando, por lo tanto ya se están, digamos, llenando los tanques. Entonces ya vamos a mejorar el servicio, esperando, esperando en Diosito que no llueva otra vez tan fuerte, ¿verdad?, porque de volverse a repetir el fenómeno, entonces otra vez habría que sacar la planta de operación. Eso sí, aclaran que si vuelve a llover fuertemente, la planta tendría que sacarse nuevamente de funcionamiento.